La Cámara de Comercio de Bucaramanga en su seccional Socorro celebró el Día Internacional del Micro, Pequeño y Mediano Empresario con espacios de formación, asesorías gratuitas, relacionamiento y muestras comerciales sin costo. Tuvimos conferencias muy interesantes que nos ayudan a edificarnos como personas. Hubo reconocimiento a los empresarios que han venido trabajando durante todo este tiempo y que están aprovechando la Ruta F. El experto en ventas Manuel Peña brindó a los más de 80 empresarios asistentes claves para impulsar sus ventas. Estrategias para segmentar mercados, personalizar ofertas, mejorar la experiencia y fidelizar a sus clientes. Ha sido excelente, muy motivadora, de crecimiento. Nos invita a hacer las cosas diferentes para poder obtener resultados diferentes. Agradezco infinitamente a la Cámara de Comercio.